Hoy nos reunimos con la directora de la Administración Provincial del Agua, la ingeniera Liliana Spoljarich, con la cual hemos coordinado junto a distintos funcionarios de carrera de este organismo, acciones que tienen que ver con mejorar las condiciones del sistema lacustre, del río Negro, de los distintos desagües troncales que tiene el área metropolitana, en los cuales interviene la Administración Provincial del Agua y que tienen que ver con la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Resistencia. En este contexto es muy importante para nosotros la articulación permanente, hemos resuelto 5 puntos en los cuales vamos a trabajar, uno de ellos claramente es la redefinición de las líneas de Rivera a la Laguna para poder tener una propuesta de consolidación del perímetro de Laguna, tanto con obra física como con limpieza y mantenimiento. Ya nosotros hemos empezado con el lago del Parque 2 de Febrero, la Laguna Francia, la Laguna Arguello, la Laguna Seitor, que son todas lagunas que pretendemos mantenerla y también desarrollar actividades para que se pueda aprovechar el espejo de agua. Sí, hoy nos juntamos un poco para reforzar ya lo que se venía charlando con las autoridades de APA, hoy con la ingeniera Spoljarich, la flamante vocal de APA, para trazar un plan de trabajo en lo que es la demarcación de líneas de Rivera, los mantenimientos de la Laguna y también del Río Negro, ver de qué manera en conjunto podemos trabajar de una manera más eficiente, dejando, no solo haciendo la limpieza de la Laguna, incorporando infraestructura como las veredas, como los muelles y demás a la Laguna, sino también ver qué obras se pueden realizar para evitar el futuro asentamiento, los futuros rellenos sobre las lagunas y que achica mucho la capacidad de aguantar el agua de las precipitaciones. La verdad que es una reunión muy fructífera en donde vamos a realizar un trabajo en conjunto debido a que la cantidad de lagunas que tiene la Municipalidad de Resistencia y nosotros coordinadamente con el APA, también los canales de desagües que hoy tiene el Río Negro y bueno, trabajar en eso para permitir, digamos, mejorar la calidad de vida de todos nuestros habitantes acá de nuestra ciudad de Resistencia y trabajar articuladamente.